Qué relajada la canción. Mi parte favorita fue cuando... ¿Dónde fue? ¿Cómo? No sé, fue en el medio. Quizá uno treinta y cinco. Pruébalo. Sí, cuando... A mí me encanta la voz de Rosalía, entonces cuando se desnuda toda la canción... No Rosalía, los instrumentos. Como no queda nada más que atrás, un poco de ritmo. Bien suave, con su voz siendo lo que más llama la atención. Sin el resto de todos los instrumentos. Me encanta. Me encanta escuchar su voz desnuda así. Yo siempre estoy pensando en cosas más allá que la canción, por ejemplo. Que todo el video fue casi grabado en esta sala, este cuarto. Entonces pienso en cómo el presupuesto de la producción tuvieron que pagar los actores. Un sistema de luces. Pero como... Hay algún otro video de Rosalía que son... Están... Me imagino que gastaron cualquier millón de dólares en producción. Pero este como... Creo que podría haber salido más barato. No por mala calidad, pero por sencillo. Oye, al principio ese hombre japonés... No sé por qué cuando hay un japonés con pelo largo y arete... No sé, siempre se ve bacán. Siempre el envidio. Como... ¡Rico el hueón! Pensando interesante los estilos de toda la persona ahí. Y entró ese hombre a 1.10. Llegué. Y está... Está muy rico ese hombre. Especialmente por los calzoncillos de leopardo. Cuando un hombre tiene calzoncillos de leopardo... Hay dos cosas. Uno, nunca puede ser tu esposo. Porque él no... No es materia para el esposo. Pero si quiere pasarlo re bien. Creo que sí sirve para eso. ¿Sabes? Tuve un poco de miedo cuando... En el minuto 16... Él sacó la cámara para... Como parecía un poco sospechoso. Como lo estaba sacando sin que la gente se diera cuenta. Fue desde mi perspectiva. Entonces pensé... Es un... Como... Un creep. Un... Como le iba a hacer algo malo. Y la canción se llama Candy. No sabía si iba a tratar de como ponerle una pastilla o algo. No sé. No me gustan esos temas. Entonces... Me alegro que al final... Solos todos se bailaron y... Lo pasaron bien. ¿Qué más? Sencilla la canción. O sea... Bien... No había nada... Bombástica. Viendo las imágenes de la fiesta... Me hizo pensar... ¿Sabes? En las películas siempre se ven fiestas tan como... Impresionantes. Y esto tampoco pasa en la vida real. Por lo general... Uno escucha de una fiesta... Oh... Ahí está tal persona... La casa de tal persona. Y uno va... Y es fome... Aburrido. Es como nadie está haciendo nada. No sé. De vez en cuando se arma una buena fiesta. Pero pensé... Es como... Es como el mismo riesgo con ver porno... Para aprender del sexo. O ver películas para ver... Cómo deberían ser las fiestas. Cómo... Eso no es... Eso no es... Lo que... Cómo es en la vida real por lo general. He escuchado... Yo... He escuchado eso del porno. Y me encantó el final... 2026... El... Bueno... Me encantó lo que me recordó. La cámara detrás de la luz de taxi... Yo no sé por toda la película... Toda la ciudad... Me recordó a la película... Así que me casé con... Una asesina de hacha... Es una comedia con Mike Myers... En inglés se llama... So I Married an Axe Murderer... Y... Comienza la película así... Una cámara detrás de... Del tazo de... Tazón de café... Que le va a traer a Mike Myers... Avísame si han visto esa película... Pero... Ya... Déjame ver rapidito... Si ya salió la letra... Candy... Rosalía... Letra... Bestia... Con F de Fendi... Bailando plan B de la Candy... Así tú te prendaste de mí... El día en que yo te conocí... Sé que tú no me has olvidado... No me has olvidado... No me has olvidado... Sé... Solo tú no me has olvidado... No me has olvidado... No me has olvidado... Ok... Ya... No te quiero como antes... Me rompiste... Pero solo en parte... Llevaba a tu esclava para pensarte... Pero no olvidarte... Yo ya hice un arte... Na 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 na... Entre tú y yo... Ya ya ya... Yo no me acuerdo de tu cara... La forma de tu cuerpo... Ni aunque la... Pensar hay demasiado... Que nos separa la vida bonita... Pero tradicionera... Ah... Lo que la persona... Lo que ella está cantando... Las palabras no van con la... Energía que estoy sacando... Está hablando como que... Le importa un carajo... Pero por la manera en que habla... Parece que sí le importa un carajo... Y el resto se repite... Parece... Ya... Parece relajada la canción... Déjame poner... El ritmo una vez más... Como 2-12... Quiero escuchar... No... Lo paré en 2-18... Quiero volverlo a... Antes... Quizá... 1-50... 1-51... Estaba tratando de medir... La energía... Como... En que... Podría ser... Servir para manejar... Como relajado... Tienes que estar solo... O... Con alguien... Con quien tiene la relación... De que no siempre tiene que estar hablando... Como que estamos juntos... Y eso es suficiente... Los dos están calladitos... Mientras conducen... Eso serviría... Ah... Como no sirve para hacer SEO en la casa... En mi opinión... Y hacer ejercicio... No sirve para el playlist... Les he hablado de esto antes... Que tengo las listas de... Canciones para sexos diferentes... No sirve para follar... Demasiado relajado... Tampoco sirve para hacer el amor... Como es un poco... Pum... 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 Para... Para hacer algo como... Donde nos miramos en los ojos... Y... Ya... Perdón por ser tan grave... Como... Como... Como un poco mucho para... Para ese... Quizá... Pertenece a un playlist... De... Sexo relajado... Como... Donde no están los hijos... Entonces uno no está pendiente... Que pronto vas a escuchar... Papá... Mamá... Pueden relajarse... Tomar el tiempo... No están haciendo el amor... Ni están follando como... Como entre medio... Como relajado... Porque... Por el placer nomás... Eso... Y Mateo... ¿Por qué estás hablando de esto... En el canal de música? Porque... En esta vida... La música... La cultura... Y el sexo... Son las cosas que... Hace que valga la pena... Toda esta mierda de la vida... Mateo... No solo importa... La música... La cultura... Y el sexo... También importa... La familia... Y... ¿Y tú qué crees que es la cultura? Si no es... Las tradiciones familiares... Si no es... De la manera en que compartimos juntos... Eso... Está... Hay muchas cosas dentro de cultura... Hay muchas cosas dentro de música... Incluyendo el baile... Incluyendo el arte... Incluyendo todo eso... Y el sexo... Pues... La energía... La energía... Viveracha... No sé cómo más decirlo... Gracias por estar aquí... Suscríbanse al canal... Mierda... Por favor... Es una bendición tenerles aquí... Espero verles otra vez... Con toda tu sensualidad... Roce el botón de like... Con mucho amor y cariño... Te lo agradezco... Nos vemos... Les quiero... Chaos... ¡Suscríbete al canal!